Hola, mi nombre es Karina, soy brasileña. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre conducir y manejar? Hola Karina, me preguntaste por palabras que son muy parecidas en español. Manejar y conducir. ¿Podemos manejar un coche o podemos conducir un coche? Las dos cosas están bien. También es posible manejar una empresa o conducir una empresa. En español también tenemos la palabra dirigir. No podemos dirigir un coche. Dirigir la usamos cuando una persona tiene la capacidad de dirigir algo, es decir, es un director o algo similar. Una persona puede dirigir una orquesta de música, puede dirigir un equipo de fútbol, puede dirigir una empresa, pero no podemos dirigir un coche. Bueno, espero que ahora quede un poquito más claro. Gracias. 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 Gracias.